Son dos obras que hemos decidido presentar de manera conjunta porque tienen muchos elementos en común que nos brindan la posibilidad de presentarlos de ese modo. Son dos obras en las que reúnen distintas voces, voces de distintos actores institucionales, de diversas instituciones, tanto de universidades, por ejemplo en el caso del libro de tutoría son la Universidad Nacional de Río Cuarto, la de Rosario y una universidad mexicana, y en el caso del texto de PROMIE implica a instituciones diversas como la universidad y los institutos superiores de formación docente. Entonces de ese modo en estas obras se reflejan las voces de distintos actores, como les decía, que se unen y se encuentran en estos textos. Tenemos entendido que el eje es la educación superior en el horizonte. Sí, en los dos textos trabajan sobre la educación superior y de distintos modos en las posibilidades de inclusión educativa. En el caso del libro de tutorías, concibiendo precisamente a la tutoría como una estrategia de inclusión, en tanto brinda orientaciones a los estudiantes para permanecer y egresar de las carreras universitarias, y en el otro caso, trabajando a través de la investigación educativa, de modo conjunto entre instituciones superiores de formación docente y la universidad, en problemáticas que son comunes a las áreas de las ciencias sociales, la matemática, la lengua, las ciencias naturales, y de ese modo también pensando en formas de mejorar las prácticas de enseñanza.